¡Suscríbete al canal! Ya estoy esperando con muchas ansias el Advanced Warfare, que yo creo que es lo que más me voy a traumar durante mis próximos 6 meses de vida, así que... ¡Oh! 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 ¡Hitmarker, neta! ¡Cómo cagan! Pero sí, más o menos, como que me voy a traumar este tiempo con el Advanced Warfare, si es que sale prometedor como todos los Call of Duty, excepto el Ghost. Es el hermano chiquito que nadie quiere, de la familia del Call of Duty, así que como que... ¡Ay! Pero bueno... Ahora, he estado haciendo mucho Six-Man, de hecho como que cada día había un Six-Man, pero... ¡Muah! Casi nada de Eclipse... ¡Ay! ¡Cabrón! ¡De mierda! Y en una... Tuve tanta precisión... Que... Le pegué a una Shock Shark con el Tomahawk... Y cuando vi el Hit Market dije... ¡Oh, por Dios! ¡Ya pegué a un Trick Shot Tomahawk! ¡Y no! Maldita Shock Shark que me hizo... Me troleo... Es que... La neta, que hueva... El... El que me hagan eso... O sea... Sube... Aprox como dos horas... Ahí viendo... Que... Que si... Un Six-Man, que si... Invitaba a tantas personas y todo eso... Para que al final... Nada más consiguiera un Trick Shot... Bueno... Se puede decir Trick Shot... Un... Destruir una Shock Shark con mi... Tomahawk... De hecho... Creo que... Si grabo el clip... Bueno... Si no... No lo van a ver... Pero si si... Ahorita se los voy a... Bueno... Ahí estuvo... Eh... Gran clip... La verdad... No fue tan... Distance... Pero... Dios... Como para sacarse esto... Como que si esta un poco cañón, ¿no? Ah... Pero bueno... Ahorita que iba a empezar a grabar... Casi me saco un clip, pero... Como que no... Y eso... Es una cosa mala que le veo... Que yo ocupo mucho el... Cine... Porque... Yo no estoy grabando todo el tiempo... De hecho... Por eso casi no subo clip... Por ejemplo de... Modern Warfare 3... O cosas así... Porque... No... No puedo... Porque... Simplemente no... Grabo... Entonces... Pues si... A ver... Ven aquí... Ah... Ya me voy a ir de este clip... Me caga... Que se pongan a la campear... O sea... Estoy tan estresado... La verdad... Porque... Maldita sea... Se pone... Bien cake aquí en... En Modern Warfare 3... Porque... En cada partida... Digo... Perdón... En Modern Warfare 2... En cada partida... O alguien se saca una nuke... O... No sé... Hay un hacker... De hecho... Hoy jugando Black Ops 2... Me encontré un hacker... Así que... Ay... Pues si... De hecho... Creo que tengo una conversación... Que están dos amigos... Platicando y dicen... Ay... No más... Hitmarker... No... No más... Tenía ahí la triple... Puta... Sí que dice... Ay... Es un hacker... Y lo... Vemos... Y así... Le empezará como... Mifar... Quién sabe qué... Y del... Algo así... Pero... Su gamer... Estaba en colorcitos... Y tenía el aimbot... Más... Tonto del mundo... Y me hicieron killcam... Porque... Maldita sea... El... Bah... El maldito era como de... Disparó una vez... Y sacó una quad feed... O sea... Blah... O sea... Y yo morí... Porque de repente... Me disparó y... Y ya... O sea... Ni siquiera ha habido... De dónde me disparó... Y me morí... Así que... Lo... El maldito era como... O sea... El maldito era como... I dieron Espero les haya gustado Espero ya el Ghost Digo el Advanced Warfare De hecho vi los snipers que hay Es el Lynx, el del Ghost El que reconocí Y el de De la beta que les dejaron a los Pues a los Esos tipos jugar Que fue el que es una bala Y está como todo extraño con el vivote Y todo eso Así que bueno, espero les haya gustado Like, suscríbanse, yo soy Luis Carlos Desde aquí tomo un saludo Y nos vemos en la otra Adiós